Sí, me robaron esta mañana, fui al centro a pagar las cuentas y cuando llegué tenía la reja toda rota y me entraron y me robaron un televisor, la tablet de la nena, plata y así, bueno. ¿En cuánto calculás todo lo que te robaron? No sé, 16 mil pesos, ponele. Sí, porque después más cosas, pero no sé, tengo que fijarme todavía. ¿Por lo general no hay nadie en la casa? ¿Pensás que estaban esperando que te fueran? Estaban viendo porque ayer me dijeron que estaban limpiando el terreno de al lado, que es de mi hermana y no, supuestamente no, mi hermana no mandó a nadie y bueno, se ve que ya ahí estaban mirando el terreno para ver por dónde podían entrar. Tengo reja, así que nunca me imaginé que iban a entrar por ahí. Así que, pero igual no salgo, tampoco tanto, pero bueno, estamos cansados de llamar a que limpien los terrenos, todo y no pasa nada. Es terrible los suyos pastos que hay y nadie viene, nadie hace nada. ¿Es gente del sector, puntualmente? Sé que son de barrio Thompson, sí, sí. Me contaron que son de ahí, por eso estamos viendo a ver si se puede hacer algo para recuperarlas. Me mudé hace poco, no hace mucho. Así que imagínate, estoy con todo recién empezando y pasa esto. ¿El sector, entendés, que es inseguro, más allá de la experiencia particular que tuviste vos? No, nos conocemos la mayoría entre todos en el barrio, pero no, se ven muchas caras desconocidas y no sé, no, no, no meto las manos al fuego por nadie, igual. Son cosas de gran porte, tuvieron su tiempo, nadie vio nada. Nadie vio nada. ¿Plena luz del día? Sí, a la mañana, sí, calcularle dentro de las 10 de la mañana, más o menos. Nadie vio nada. ¿Tienes esperanzas de recuperarlas? Espero, espero, espero que sí. Mucha bronca, mucha bronca, sí, no está segura en ningún lado. Así que espero recuperarlas. ¡Gracias!